Música Con los emprendedores trabajamos, primero surge la necesidad de que ellos tomen la feria emprendiendo sueños, por eso abrimos el juego y quisimos que varios de ellos conformen una mesa de cogestión de lo que llamamos, para que ellos puedan hacer carne de las decisiones tenemos el apoyo de nosotros, de la universidad, que les da ese marco y los organiza y los ayuda y los impulsa a seguir creciendo desde la universidad se pueden generar redes con el estado, con las organizaciones intermedias con la gente, con la que ellos interactúan entonces es muy importante el papel que se siga sosteniendo y se siga profundizando en este sentido Para nosotros, microemprendedores o emprendedores es muy importante porque es una salida al público, que nos vean, que conozcan nuestros productos es una publicidad extra que tenemos para todos Me invitaron a una feria y fue muy interesante, se abrió el mercado hacia el público a vender y bueno, desde que arrancó yo estoy con la facultad y la verdad que le abre las puertas a muchos, no solamente a mí, a todos, a los microemprendedores a los artesanos, a todos, le abre una puerta para que vendan y muestren su producto Este proyecto nace primero con capacitaciones para emprendedores capacitamos más de 350 emprendedores en diferentes temáticas en costos, en marketing, en redes sociales y esta es la respuesta a lo que necesitaban los emprendedores un espacio de comercialización donde se incentiva la economía social donde se incentive lo local y el desarrollo de este tipo de propuestas Para valorar un montón porque se nota mucho el esfuerzo y el compromiso que le meten a todos nosotros, a nosotros los emprendedores a brindarnos espacio, capacitaciones Yo valoro mucho que tengamos un espacio, que nos den la oportunidad, que nos capaciten o sea, me gusta, me gusta porque también es un proyecto que está dentro de la facultad y que también la facultad nos dé ese respaldo, digamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!